Lecciones de la Biblia a continuación Estos versículos que acabamos de leer los pronuncia Caifás cuando habla acerca de la muerte de Jesús Él habló como un político Pero en realidad sin darse cuenta Dio la explicación exacta de lo que significa el sacrificio sustitutivo de Jesús Porque la muerte de Cristo es lo que trae unidad al ser humano ¿Qué punto tan importante para comprender ahora que estamos hablando del tema de la unidad? Voy a referirme a dos cosas Primero, miren que el sacrificio de Jesús fue para todos Nadie estaba excluido Murió por todos Otra cosa es que decían aceptarlo Pero su sacrificio incluyó a todas las razas de cualquier condición social De cualquier época y sabes lo que eso significa Que si él murió por todos y fue la misma muerte Todos somos iguales Esta es una verdad absolutamente contundente Porque todos mis problemas de orgullo De diferenciación De segregación que yo hago Cuando me porto como un separatista Cuando me porto como un divisionista O meto cizaña Eso se me arregla Cuando voy debajo de la cruz Y comprendo en qué consistió su sacrificio El gran problema De la peleadera en los hogares De los problemas de división en el trabajo De la falta de unidad en los hogares Y los criterios que nos mantengan firmemente unidos unos a otros Para ayudarnos Para ayudarnos a salir adelante En medio de la crisis que el mundo tiene Es sencilla La gente tiene que ir a mirar a los pies de la cruz Pero se volvió impopular ahora el asunto Se volvió ahora como si fuéramos fanáticos El creer en Dios Y el obedecer todas aquellas doctrinas o reglamentos Que Dios estableció Y esto en aras de los derechos humanos Está dando cabida a muchas locuras Que están dañando el mundo Lo corrompieron Y estamos cosechando Toda esa tarea de cosas Que estamos sembrando y cegando Al pie de la cruz Todos somos iguales Tiene un problema con su suegra Con un amigo, con alguien Vayan los dos al pie de la cruz Y se van a dar cuenta Que es sencillo arreglar el asunto Lo que pasa es que cuando no voy al pie de la cruz No veo a Jesús No comprendo su sacrificio Entonces mi orgullo me gana Y sigo con las broncas Que tengo en mi corazón Y el segundo punto Jesús lo dijo en San Juan 12.32 Si yo fuere levantado de la tierra Seré como un imán A todos voy a atraer hacia mí La crisis de unidad se supera Cuando todos vamos a Cristo Y es interesante Que en Gálatas 3.26 Dice que cuando una persona Decide aceptar a Cristo Se bautiza como Cristo se bautizó Y como significa su bautismo Por ahogamiento Por inmersión Dice que cuando uno se bautiza Así quedó revestido de Cristo El gran problema de la humanidad Se va a sanar Cuando comprendamos el sacrificio de la cruz Vayamos a él Y seamos vestidos de Jesús Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video